El tema de la extradición del expresidente Alberto Fujimori es casi una misión importante. Vamos a ver qué dice en el Congreso de la República el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Luis Santa María, quien se encuentra con nuestro compañero de labores, Jesús Jiménez. Adelante Jesús. Muchas gracias John, efectivamente nos encontramos en el marco de la reforma constitucional aquí en el Congreso de la República, viendo aspectos relacionados a los tratados y los derechos internacionales. Hablando de derecho internacional, este está muy activo en el mundo, dado el cerco progresivo contra el expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo hay un escándalo en los círculos diplomáticos, según varias opiniones, en el sentido de que nadie se explica por qué hasta el momento un traductor no termina de traducir el expediente para iniciar de una vez por todas el proceso de extradición del expresidente. Tal vez el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Luis Santa María, tenga la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué este traductor no hace su trabajo o alguien no quiere que haga el trabajo? Yo creo que hay coincidencia de muchas circunstancias. Realmente es extraño que luego de dos años todavía no tengamos un expediente terminado. Y lo que es un poco lesivo para el propio Perú, país, es que estamos haciendo un lobby mundial para que todos los países lo capturen. Pero resulta que la captura tiene que ser no solamente un apresamiento, sino un envío hacia el Perú. Y esto tiene que ser vía extradición porque sabemos que no va a ir a otros lugares del mundo si no esté en el Japón. Estando en el Japón tenemos que pedir al Japón que lo devuelvan. Y eso no se hace si no hay un expediente terminado. Lo que usted dice realmente es, creo que hasta malicioso, como es posible que tanto tiempo esté en manos del Ministerio de Justicia y no lo logre. O por traductor, o porque no hubo dinero, o por cualquier circunstancia donde el país ha debido dar prioridad a la traducción para que podamos lograr la venida de Fujimori. ¿Va a citar al Ministro de Justicia? ¿Va a citar usted al mismo Canciller de la República? ¿Doctor Alan Wagner? Ya, es que no está en manos del Ministro de... al Canciller, porque él ha tenido una buena iniciativa, formado una comisión específica para perseguir. Así que hay que saludar a esta iniciativa. ¿Pero el Ministerio de Justicia no? Porque depende de ellos esta traducción. Hemos pedido que nos informen el por qué está demorando este expediente. A alguien por dolo o por omisión, pero en cualquier circunstancia hay responsabilidad. ¿Pero qué es lo que falta en realidad? ¿Falta que alguien diga, oiga, nómbrese un traductor y punto? ¿O es algo más complicado de lo que cree el ciudadano de a pie, los millones de peruanos que escuchan y lo ven en este momento? Realmente, exactamente, no sabemos qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que dicen que no hay traductor, a otra que el monte es exagerado, que van a sacar una pequeña iniciatación. ¿Cómo no van a tener un sueldo para pagar un traudo? ¿Se trata de un megaproceso? No, yo hasta creo que hay intencionalidad de demorar, porque saben que no habiendo, no estando terminado el expediente, no se le puede solicitar. Así que todos deben preocuparnos, la opinión pública y especialmente quienes tienen la responsabilidad como es el Ministerio de Justicia. Para tener claras las cosas, no basta que la Interpol esté comunicando a todas sus sedes en el mundo que el expresidente es prófugo. Tiene que moverse la justicia, las cortes, coordinación entre cortes. Sí, es que es una posibilidad. Si Fujimori va a otros países, lo capturarían. Ahí es vigente la gestión que se ha hecho. Pero si no se mueve Japón, nunca, entonces estas órdenes resultan un poco inoficiosas. Pero por otro lado es benéfico, porque se está haciendo una opinión mundial a la cual Japón tiene que ser sensible. Porque no tiene que estar protegiendo a alguien que está siendo perseguido mundialmente por delitos de lesa humanidad y por corrupción generalizada, como se ha tenido con las confesiones de los generales que han expuesto, que personalmente y por escrito les ordenaba que transfieran fondos para el CIN. Yendo a otro orden de cosas, ubíquenos un poco qué es lo que se está debatiendo en este punto de la reforma constitucional. ¿Por qué este ardoroso debate que se está dando en este feliz momento en el hemisiclo? Es importante que en la Constitución figuren los tratados internacionales. Se ve que ahora con el mundo globalizado y con una interdependencia, los países están dentro de un conglomerado. Entonces es necesario que en la Constitución del país figuren los derechos y obligaciones del país frente a otros países. Especialmente en los tratados internacionales que tienen que tener una categoría constitucional. Esto es que cuando hay conflicto de leyes se prefiera una ley supranacional. El acatamiento al acuerdo de Viena, los acatamientos a lo acordado en las Naciones Unidas. La interrelación que tiene que haber entre los tratados por los cuales el Perú acepta una disposición. Unos que tienen que ser facultades del Congreso y otros del Presidente de la República. Entonces todo eso trae una serie de complicaciones que hay que definirlas y precisarlas porque alguien dice por qué el Presidente es el que resuelve solo o por qué el Congreso. Entonces esos planteamientos están siendo puestos en la Constitución de acuerdo a doctrina del pacto y dos hermandas, del tratado de bienes, en fin, de todos los fundamentos. Porque es muy importante en el mundo pues para que el Perú que está dentro de este contexto tenga una legislación moderna, formal y garantía para el desarrollo de sus acciones. Un tema muy profundo y bastante complicado que no se puede agotar en tan poco tiempo y seguramente vamos a tener oportunidad de conversar en profundidad sobre el tema siempre con la sabiduría que le caracteriza como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Al doctor Luis Santamaría, muchas gracias por acompañarnos en Renotizas. Jesús Jiménez desde el Palacio Legislativo. Adelante John. Gracias Jesús por tu completa información desde el Palacio Legislativo. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y retornamos en breve. Permiso.